Hola, ¿qué tal? Estamos en Central Park Lagunas y estos son los avances de la obra. Las fachadas del módulo A y del módulo E ya están en su totalidad terminadas. Las albercas de la parte central están terminadas en la albañilería en todos los módulos del módulo A hasta el módulo E. En la conexión de módulos verticales estamos en el proceso de instalación de elevadores. Llegamos a uno de los pH que tenemos en el condominio y este es el pH de cuatro recámaras. Ya tenemos el avance de este muro que está compuesto a base de chucum y entre calles. Otra de las áreas a mostrar en la que se está avanzando es la parte de las terrazas. Vamos a ver un poquito más de los avances también de las recámaras. Y pues como ya vemos también tenemos la parte de los pisos, tenemos la parte de los baños. En la parte de la bañilería estamos al 100 para poder entrar con los accesorios. Las paredes están recubiertas con chucum. Esta es la recámara principal de esta unidad. El cliente tendrá una vista espectacular. Ya tenemos un mayor avance en la parte de las unidades, los elevadores, la parte de las fachadas y bueno vamos a pasar a los accesos secundarios. Estamos en la parte de acabados. Nos recibe un piso de pasta y hacemos la transición a la parte de los condominios. Bueno, así concluimos este reporte de avance de obra de Central Park Lagunas en donde podrán haber observado que todo el equipo está poniendo el empeño y la actitud para poderles entregar un producto de calidad. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!